Amapolas y viñas pasando calor. En La Rioja, amapolas y viñas ya empiezan a sufrir también el calor, llegando a alcanzar también los 30 grados. Y por ejemplo en Logroño, ayer alcanzábamos los 30,4 grados, en Ágera 29, y ojo, porque hoy las temperaturas se quedarán más o menos parecidas a las de ayer, así que en prácticamente toda la comunidad se superarán los 30 grados.